El 25M hay que ir a votar, y hay que ir a votar porque el voto es un arma poderosa, como diría Celaya, es un arma cargada de futuro. Y tenemos que ir a votar porque nos están dejando Europa y esta España hecha un desierto de derechos, de derechos laborales, de derechos sociales, de derechos civiles. Porque nos están robando todas las conquistas que hicimos a lo largo de los años, y porque están generando mucho sufrimiento entre mucha gente. No hace falta que cuente la historia dramática que está viviendo nuestra sociedad, y nosotros estamos apostando por un país nuevo, por un tiempo nuevo, por un tiempo de esperanza. Y la esperanza la tenemos que llevar a las urnas el día 25. Hay que luchar por el empleo, y estamos pagando una cifra de intereses especulativos por las políticas que se han hecho al servicio de la banca y al servicio del poder financiero especulativo. Estamos pagando cada día 100 millones de euros, que es lo que cuesta construir cada día un hospital de 500 camas. Es una locura, es insostenible, es intolerable para un país. Y por tanto tenemos que plantar cara a ese pago de intereses injustos. Y con ese dinero se podían crear de manera inmediata 2 millones de empleos. Y eso sí nos ayudaría a salir de sufrimiento. Eso sí nos ayudaría a salir del desempleo. Eso sí nos ayudaría a salir de la exclusión social. Con eso sí se podía combatir la pobreza. Por tanto, hay esperanza, es posible. Es cuestión de voluntad política. Y para forzar esa voluntad política hay que cambiar a los representantes de las instituciones. Y hay que empezar por Europa. Y después llegan a las decisiones municipales y autonómicas y generales. Pero hay que empezar por Europa poniendo representantes del pueblo, los trabajadores y trabajadoras de las capas populares, poniéndolos en el Parlamento Europeo. Y a partir de ahí, seguramente que cambiaremos la desesperación por esperanza. Que cambiaremos la desafección de los ciudadanos por, de alguna manera, la alegría de poder cambiar la sociedad y cambiarla entre todos y entre todas. Queremos quitarle el poder al poder económico. Es posible quitarle el poder al poder y que el poder lo tengamos la gente corriente, la gente sencilla, la gente humilde, la gente honesta, la gente de la calle. Es el tiempo de cambio. Y por tanto, no podéis quedaros en casa. La abstención nunca cambió el curso de la historia. Y por tanto, yo os invito, os pido, que el día 25 vayáis a votar a la fuerza política de la izquierda plural. Que además, estamos creando una alternativa importante en Europa con toda la izquierda europea. Y somos los que podemos parar los pies al bipartidismo tan injusto que se ha apuesto a las democracias de rodillas ante el poder financiero, que ha agrodillado los distintos gobiernos ante ese poder financiero. Y por tanto, es el que es responsable también de que tengamos esta situación de deterioro y de sufrimiento. Por tanto, le podemos hacer frente en Europa con toda la izquierda europea alternativa. En Europa hay esperanza para la gente, hay esperanza con el poder de la gente. El 25 a llenar las urnas de esperanza.